Aquí estamos en el Decathlon Cucarachicida. Al equipo 1 lo rociamos con un insecticida común y al equipo 2 con el nuevo Raymax. Y arrancan, bueno, algunos. Al equipo 1 se lo ven buen estado superando obstáculos, mientras que el equipo con Ray murió en el acto. Ni siquiera empezó y ya está muerto. Oh, oh, esta competencia está terminada. Raymax, el único que mata en el acto. Ahora en nuevo en base más económico.